Les presentamos la noticia de hoy lunes 26 de septiembre Tránsito lento en Ruta al Pacífico es lento y hundimiento complica situación en el centro de Villanueva Autoridades del tránsito de Villanueva reportan Paso lento en la Ruta al Pacífico y en el centro de Villanueva debido al hundimiento registrado El fin de semana en la calzada Concepción Publican convocatoria para aspirantes al jefe de la Contraluría La comisión de postulación para la elección del titular de la Contraluría General de Cuentas Publicó la convocatoria en la que aspirantes tienen cuatro días para postularse En desarrollo allanamiento de fuerzas de seguridad en San Pedro Ayampú La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo varios allanamientos en San Pedro Ayampú En la búsqueda de personas con órdenes de captura y objetos ilícitos en su poder Vecinos los acusan de robo En el barrio La Unión Final, Santo Tomá, La Unión Xuchitepeque Un grupo de personas retuvieron a Alberto Vázquez Shum de 28 años A quien lo acusan de ser el presunto responsable de haber robado un televisor Y de realizar daños en una rocola para sustraer el dinero En distintos casos, seis capturados y seis pistolas incautadas Como resultado de operativos y recorridos policiales Seis hombres fueron capturados por portar pistolas de manera ilegal Y se incautaron seis armas de fuego en distintos hechos En Zacapa, Petén, El Progreso, Baja Verapaz y Escuintla Sicario de la Mare 18, capturado por asesinato Durante un operativo estratégico de investigadores de la DEI Sección contra Femicidios Capturan a Daniel Antonio Cortés Díaz de 24 años Alias Ébola Marero 18, sicario que es requerido por un juzgado de la capital Sindicado del delito de asesinato del 23 de septiembre del presente año Dos presuntos asaltantes capturados El atraco quedó grabado en cámara de videovigilancia PNC captura a Jefferson Alexander Morales Reyes de 23 años Y Jorge Luis Cojón Quintanilla de 21 años Presunto responsable de haber asaltado una tienda en el kilómetro 121 de Culután, Zacapa Yang se convierte en un huracán de categoría 1 al acercarse a Cuba La tormenta tropical Yang se fortaleció para convertirse en un huracán de categoría 1 al acercarse a Cuba Indicó este lunes en un boletín El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Para más información visítanos en nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias!